El año 2011 vivimos la transición social a la democracia. Un Chile que había vivido una transición original basada en los partidos políticos, de pronto vio que las calles se llenaban de ciudadanos y aparecieron fundamentalmente los estudiantes, un sujeto político que había dado algunos atisbos anteriormente y que ahora se nos mostraba en toda su plenitud. Los más escépticos han dicho que esta efervescencia social se debe a razones que son perfectamente explicables fuera de factores estructurales del país. Algunos dicen que simplemente es una especie de existencialismo derivado de la riqueza, que estamos llegando a niveles de desarrollo, a ingresos per cápita que bordenan los 15.000 dólares y que eso indicaría que más o menos en ese instante aparece cierto malestar social. Algunos dicen que esto simplemente es una operación política para desestabilizar un gobierno de derecha. Y hay otros que dicen que simplemente se trata de que este modelo no ha sabido venderse, que hay de alguna manera una carencia en la capacidad para poder haber dicho saben que efectivamente esto es algo que funciona. Pues bien, los antecedentes que nosotros contamos no indican aquello. Ninguno de estos argumentos es realmente cierto. En Chile no hay una especie de existencialismo de la gran riqueza. Nuestra sociedad ha sido portadora durante muchos años de un gran malestar. Este malestar subjetivo está anclado efectivamente en antecedentes que podemos considerar muy sólidos respecto a los problemas en la subjetividad de los chilenos, pero además está anclado en variables objetivas. Y esto es lo más importante que hay que entender. Aquí no hay un malestar que deriva simplemente de una situación psicológica de gente que está más o menos en desacuerdo con alguna que otra cosa. Aquí vemos algo estructural. Y esto es lo que vamos a ver. Tenemos la percepción de justicia social más baja de Latinoamérica según el latinobarómetro. Esta proyección de futuro es, consideramos, una de las más bajas de los últimos años. Desde hace mucho tiempo veníamos provistos de una gran fantasía, veníamos pensando que efectivamente el futuro iba a ser muy bueno, que las cosas iban a cambiar para mejor sistemáticamente. De pronto nos damos cuenta que no es así y sentimos que realmente el futuro no es particularmente mejor que el pasado que hemos vivido. Entonces, los chilenos sentimos que no estamos progresando. Pero, insistamos, ¿es esto simplemente un problema que está en la dimensión subjetiva? ¿Es simplemente esto algo que se detecta como una imagen, como un imaginario instalado en las personas? Además, aquí hay antecedentes que son muy lapidarios. Este malestar no es una opinión, es una vivencia. El aumento de los suicidios entre el año 90 y el día de hoy ha llegado a más del doble. El consumo de antidepresivos supera el 470% de aumento. Esos son datos claros. Nadie se suicida para dar una señal subjetiva sin una consecuencia. No es una opinión, es algo concreto. Es un problema de fondo. Teníamos en Chile una serie de procedimientos de mitigación del dolor. Una serie de procedimientos analgésicos. Una serie de procedimientos que nos permitían sentirnos un poco mejor cada día, levantarnos y sentirnos más sanos. Esos procedimientos se fueron debilitando, desgastando. Entraron en discusión. Fue eso lo que ocurrió. Y por tanto, surgió en nosotros todo este malestar acumulado. Fue empezando a aparecer, a florecer. A decir que tenía que tomar carta de ciudadanía. Y que tenía que aparecer en la sociedad porque era su legítimo derecho. En gran parte tuvo que ver con la sensación de abuso. Había una clase política. Una clase política que para la mayor parte de las personas se saltaba la ley. Y esa clase política, que abusaba del resto de las clases sociales, se estaba protegiendo en las instituciones. El abuso fue la palabra que empezó a definir la relación entre las autoridades y los ciudadanos. Ocurrió con el abuso de poder. Ocurrió con la desinformación. Pero ocurrió con símbolos mucho más graves. La sensación de que se podía llegar a que los referentes de la sociedad podían abusar, incluso sexualmente, de las personas. Las sospechas y las denuncias por el caso Spiniak. Las sospechas y las denuncias con la Iglesia Católica. Fueron casos que remecieron las conciencias y dijeron, sabe qué, aquí hay un tema. Aparentemente hay quienes están dispuestos a abusar del poder. No solo a no usar el poder para ayudarnos, sino que incluso para abusar de él. La relación entonces con la política, con las autoridades, con el Estado se basó en el dolor. Gran parte de nuestra sociedad se vive pensando en cómo procesar el dolor. Y el Estado entonces se transformó en el lugar donde nosotros disputábamos la posibilidad de ese procesamiento. Ya sean los problemas en la educación, en la salud, ya sean los problemas en las injusticias con el sistema judicial y la delincuencia. Cualquier problema, cualquier dolor, tenía que recurrir al Estado y el Estado iba a hacer una distribución de ese dolor. Era esa su labor fundamental, una labor semiprofética. El dolor a quien se lo merecía. Y a quien no se lo merecía había que mitigárselo. Pero el Estado dejaba de ser un aparato político. La política dejaba de ser relevante. Se había ido la política y había quedado un Estado semiprofético que lo único que hacía era operar con este dolor. Fue eso lo que aconteció en Chile. Símbolos de ellos son muchos. Símbolos de ellos son muchos políticos que se han vinculado a través del dolor y o del heroísmo con la ciudadanía. Y esa relación es una relación que es bastante perversa. ¿Por qué no se había manifestado el malestar? ¿Por qué esta sensación de agobio, esta sensación de disidencia con el modelo en el cual estábamos viviendo no se había expresado? La mayor parte de la clase política entendió que la ciudadanía estaba de acuerdo con esto. Los estudios revelaban que para nada. La mayor parte de la gente pensaba realmente que en Chile las cosas debían ser de otra manera. Pero los políticos habitaban en un lugar que para los chilenos era sagrado. Las instituciones. Las instituciones son para los chilenos un espacio construido por nuestros ancestros, nuestros grandes patriarcas, que elaboraron instituciones formidables, decimos los chilenos, que nos permiten tener la tranquilidad de que en ellas se deposita un porcentaje importante de la tranquilidad con la cual nos levantamos cada día. Y por tanto estaban situadas esas instituciones ahí, esperándonos con la tranquilidad de saber que ahí se iban a votar, se iban a establecer las grandes normas, las grandes leyes que iban a hacer justicia. Los políticos habitaban ahí. Y aunque los políticos estaban muy mal vistos, las instituciones, en cambio, sí estaban muy bien vistas. Y por tanto, las instituciones eran un dique de contención de ese malestar. Operando como dique de contención de ese malestar, los políticos estaban protegidos. Manifestaciones de malestar hubo. Espasmos hubo. Aparecían y desaparecían. El más fuerte, casi tan fuerte que logró en gran medida derribar muchas fronteras, fue la movilización pingüina del 2006. Poderosa movilización. Pero que no logró un grado de articulación de su discurso suficientemente marcado. Y por tanto, lo que vivimos fue un espasmo grande, pero solo un espasmo. Los chilenos, en este marco, estábamos en desacuerdo con todo lo que pasaba. Pero al mismo tiempo, nos habíamos adaptado. Eso, en nuestro equipo de investigación, lo llamamos los rebeldes adaptativos. Sin embargo, ocurrió de pronto que los rebeldes se dejaron de adaptar. Y estallaron las calles. Y se llenó de ciudadanos que dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo que tomar este poder porque me he quedado desnudo, porque me he quedado a la intemperie. Porque no tengo nadie que me preste ropa, porque las instituciones no están ahí para hacer justicia. Y la clase política habita esas instituciones sin hacerlo. Sin realmente habitar tratando de darnos la justicia que nos merecemos. Y por tanto, hubo que hacerse responsable como ciudadano. Y hubo muchos millones que salieron a las calles. Millones que salieron a las calles en un movimiento constante, haciendo actos de todo tipo, haciendo obras de arte, haciendo actividades culturales, haciendo actividades deportivas, y haciendo fundamentalmente revitalizar la política. Lo que salió a la calle en Chile el año 2011 fue la política. Y resulta que el palacio de gobierno había quedado impertinente. Ya no era relevante lo que en él ocurriera. Crecientemente se fue sintiendo que la verdad política del país, el futuro, el destino, estaba ocurriendo justo fuera. Justo en la Alameda. En ese territorio que a veces se prohibió para hacer historia. Y por tanto, pudimos ver, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, gran parte de las movilizaciones y de una vida política que salía a la calle y que se usurpaba un espacio que había quedado necesariamente disponible, porque no había otra alternativa que tomárselo. Imaginemos una represa. Imaginemos que esa represa contiene una gigantesca cantidad de agua. Y que protegidos de esa agua, abajo de ese dique de contención, podemos ver un conjunto de personas que solo pueden estar ahí gracias a la presencia de ese gran muro que detiene las aguas. Esas aguas eran el malestar. Ese dique de contención eran las instituciones y esas personas eran los políticos. Lo que pasó en Chile es que se derrumbaron las instituciones. Se derrumbó la iglesia, se derrumbó el gobierno, se derrumbaron los partidos políticos sistemáticamente y desde hace muchos años. Se derrumbaron las fuerzas armadas, se derrumbaron todas aquellas instituciones que hacían carne la historia política de Chile. El malestar entonces pasó por sobre esa barrera que ya era débil y frágil e inundó a la clase política de un modo que no había conocido. Esa es la explicación de por qué el malestar que estaba pudo expresarse ahora. Esa es la explicación que nos revela no que ocurrió algo particular por el lado del malestar y del desacuerdo y del disenso de la ciudadanía con lo que estaba viviendo, sino que se desgastó ese capital fundamental para la clase política que le permitía subsistir a la antigua usanza. Junto con la desgastada legitimidad de las instituciones, lo que se derrumbó este año fue el antiguo régimen. Fue un orden con el cual los chilenos ya no comulgaban que querían modificarlo. Y emerge entonces, brota la posibilidad, la alternativa, la opción de construir uno nuevo. Esa alternativa hoy día está siendo tomada por una ciudadanía que está ávida de construir un proyecto propio, sea como sea que este vaya a ser. Uno de los grandes responsables, dicen muchos, de este surgimiento del malestar, está en la tecnología. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, la internet, parecen haber sido protagonistas fundamentales. Es cierto, las redes sociales fueron el espacio público que liberó la posibilidad de expresar muchos elementos que no habían tenido espacio durante los últimos 20 años de historia. Unos medios de comunicación controlados por los grandes poderes en Chile y que en definitiva no tenían espacio, ya sea por razones operacionales o directamente por razones editoriales, no habían dejado espacio a una ciudadanía que estaba requiriendo hacerse cargo de su propio destino. Requeriendo tímidamente, es verdad, en un principio, pero esa timidez se perdió. Y apareció a través de las redes sociales que se constituyeron en un espacio nuevo, en un lugar donde se podía hacer historia. El centro del debate, el centro del análisis, ha sido un horizonte que todos sabemos que es el punto que está en juego este año 2011. Eso que conocemos como el modelo. Sus críticos dicen que es un modelo extremadamente injusto. Sus defensores dicen que es un modelo exitoso y eficiente. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene razón? Los datos nos indican cosas bastante claras. Los críticos quizás debieran afinar el argumento porque, si bien tienen razón que la injusticia en Chile galopa a buena velocidad, no es menos cierto que los modelos económicos no son en rigor injustos per se. Los modelos económicos son operacionales, funcionales. Las sociedades son injustas. Y entonces, podríamos decir que es la articulación entre lo económico y lo social donde hay un problema. Los que dicen que este modelo es eficiente y exitoso, no están analizando el modelo. Los datos no lo indican. Y eso es lo que tenemos que revisar. Una sociedad requiere algo más que un sistema operativo. Y esta sociedad articuló desde lo económico, desde este modelo económico, el sistema operativo de lo social, de lo político, de lo normativo, de lo cultural. Y esa articulación es un fracaso rotundo. Explotó, de hecho, a través de la educación, que es sin duda el fracaso más importante de este modelo. La educación en Chile está en manos de los privados. Hace mucho tiempo, desde el año 81 en adelante, que se constituyó el nuevo orden educativo en Chile, la educación chilena está en manos de los privados. Es largo de explicar por qué los colegios municipales, por ejemplo, ni siquiera son públicos. Lo que está claro es que la sociedad asumió que los mercados debían regular esto y que en la medida en que hubiesen fallas de mercado, pues bien, iba a entrar una prótesis pública que apoyara cuando el mercado no podía hacerse cargo. El problema es que para que el mercado se haga cargo tenía que concurrir mucho dinero. Y había que tener, o si no, gigantescas prótesis públicas. En Chile, la mayor parte de la provisión educativa escolar la hacen los privados. Toda la educación de centros de formación técnica la hacen los privados. Y crecientemente la mayor parte de la provisión educativa universitaria la hacen los privados. ¿Qué dicen los privados de este sistema educacional? Dicen que es un desastre. En el reporte sobre competitividad, estudio que se hace en más de 140 países, donde Chile obtiene un índice bastante bueno de competitividad a nivel mundial, estando entre el nivel 30 y el 35 todos los años, las dos variables dramáticamente negativas son educación escolar e innovación. Son los mismos empresarios los que dicen que nuestra educación escolar y nuestra innovación son pésimas. ¡Pésimas! Nuestro comparable en ese índice en educación y en innovación son países como Azerbaiyán, Mali. Estamos hablando de países pobrísimos. No solo la educación está fundamentalmente en Chile privatizada, es además es lejos el país más caro del mundo en educación. Los chilenos gastamos, en promedio, en educación superior, un 22% de nuestros ingresos. El país que nos sigue, que es el segundo país más privatizado del mundo, Corea, gasta el 12%, casi la mitad. No hay ningún país del mundo que se aproxime siquiera a nuestro gasto en educación. Es carísima nuestra educación. Y es mala, es mediocre. Los colegios más exitosos de Chile, esos colegios que valen, tienen costos elevadísimos, equivalente a los del primer mundo. Esos colegios, donde quienes tienen muy buenas condiciones económicas, consideran que van a conseguir una educación propia de un privilegio, esos colegios tienen puntajes en las pruebas internacionales que están bajo la media de China. China, que lo consideramos una potencia a nivel mundial económicamente, no es una potencia educativa, ni mucho menos. Gran parte de su población vive en sectores rurales, su PIB per cápita es la mitad del nuestro. Es un país más pobre. Y digamos que no es nada de fácil educar a 500 millones de personas. Hay una gran logística que hay que hacer. Y sin embargo, lo consiguen hacer mejor que nosotros. Lo estamos haciendo mal, muy mal. Por eso estalló por la educación. Estamos hablando de que aquí estallaron cosas objetivas. No detalles subjetivos con los cuales podríamos lidiar. No hay un malestar, una sensación vaga de que esto no estaba funcionando. Esto no estaba funcionando en serio. La educación chilena es un desastre. Y además es desigual. Profundamente desigual. Pero lo hacemos en la educación. En cuarto básico, las comunas más ricas y las comunas más pobres sacan todas el mismo puntaje CIMSE. Alrededor de 240 puntos. Un puntaje homogéneo. Bastante mediocre, hay que decirlo. Homogéneo. En segundo medio, las comunas más ricas han pasado largamente los 300 puntos y las comunas más pobres han caído más bajo de donde comenzaron. Hay ahí una gran desigualdad construida en el sistema educacional chileno. Pero además los privados han dicho que los colegios particulares son mucho mejores que los establecimientos públicos o municipales, como en rigor son. Pues bien, resulta que eso es falso. Si vemos los datos del mismo Ministerio de Educación, fáciles de encontrar, disponibles en la página web del Ministerio con mucha facilidad. Es una clasificación que hace el propio Ministerio entre los puntajes que tienen los establecimientos de nivel económico alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. Y si vemos el tipo de establecimiento, nos vamos a dar cuenta que a un mismo nivel socioeconómico los resultados de los tipos de establecimientos son muy semejantes. El colegio particular subvencionado que recibe más dinero porque además la familia pone algo más que la subvención escolar del Estado, no tiene un puntaje superior al colegio municipal. Pero hay algo más alucinante. ¿Dónde están los mejores puntajes del país en esta subdivisión? Si ustedes van a mirar los colegios municipales de nivel medio-alto, es decir, aquellas comunas que han logrado poner un poco más de plata que la subvención estatal en sus colegios y han hecho un esfuerzo importante y tienen alumnos que no están en tanto riesgo social. En ese lugar están los mejores puntajes CIMSE del país. En el nivel medio-alto municipal los puntajes son mejores que en los colegios particulares de nivel alto. Esto no es menor. La educación en un entorno público, en un entorno más democrático, en un entorno que no está basado simplemente en el costo operacional de montar un negocio, funciona mejor. El bien público-educación se siente más cómodo, se siente más tranquilo en ese entorno. Nuestra educación muestra con sus señales un modelo desgastado, caro y malo. Cuando usted analiza en la historia cualquier sociedad que está en crisis, le pasa siempre lo mismo. Su modelo es caro y no es eficiente. No tiene resultados. Es caro para las personas, sí claro, y es caro para el Estado. El año 2006, derivado de los pingüinos, se construyó un modelo para favorecer el ingreso de estudiantes con puntajes más bajos al sistema de educación superior. Y ese sistema se llamó el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado significaba que los estudiantes solicitaban a una comisión del gobierno la posibilidad de postular a créditos, esa comisión seleccionaba a los estudiantes y los estudiantes ya seleccionados, ya provistos de ese beneficio, podían obtener entonces de parte de los bancos el crédito correspondiente a una tasa de interés regulada. El Estado, si el estudiante no pagaba, iba a cubrir eso. En rigor estaba claro que el Estado iba a ser el que iba a llevar gran parte del costo. Ustedes comprenderán que un aval del Estado está diseñado para ello. Casi una fantasía, una ficción, de que el estudiante en rigor tenía que pagar este crédito. Eso lo dijo el Banco Mundial, no lo digo yo en su informe, el Banco Mundial lo dijo. Esto está diseñado para que la gente no pague. Va a generar una cultura de no pago. Pues bien, el absurdo usted lo puede ver en el informe de pasivos contingentes del presupuesto nacional. En ese lugar usted va a ver que el año 2009, por ejemplo, el sistema tenía una deuda de capital, o sea, lo que valía básicamente entregar el crédito para el pago de los aranceles. Había una deuda de interés. Pero los bancos estaban temerosos de entrar en el negocio. Entonces el Estado les prometió un sistema de incentivos. El año 2009, si uno suma esos tres ítems, lo que gastó el Estado en pagarlos, es más caro que haberle entregado la carrera gratuitamente a todos esos estudiantes. Nos gastamos una cantidad inmensa y demencial. Este sistema había transitado desde simplemente ineficiente a demencialmente absurdo. Si nos vamos a la salud, podemos ver que es un sistema que no provee de salud para los grupos que más lo necesitan. De hecho, como les decía, este sistema está basado en que cuando el mercado no puede entrar, no puede concurrir a un gasto, lo que se hace es generar una prótesis pública. El sistema privado es de las ISAPRES, la prótesis pública es FONASA. Cuando vamos a los niños propensos a enfermarse, el 75% del sistema es FONASA. Cuando vamos a los adultos mayores, también estamos en presencia de una mayoría absoluta, prácticamente de parte del sistema público, más del 90%. La prótesis entonces abarca todo. Cuando vamos a las mujeres en edad fértil, nuevamente hablamos de una relación de tres cuartos a un cuarto. Es decir, FONASA, alrededor del 75%, 25% del sistema privado. O sea, este sistema está diseñado para hombres en edad laboral. Pues bien, este sistema está diseñado para la gente que no se enferma en la sociedad. O sea, es un excelente sistema de salud para la gente que no se enferma. No hace lo que debe, no entrega salud, hace algo distinto. Tanto la educación como la salud en Chile lo que hacen es algo muy simple. Construyen un mercado. Lo que importa es que amplíen ese mercado, que más puedan entrar en el negocio, que se pueda incluso llegar a la posibilidad de desarrollar un negocio financiero asociado a esto. Las patologías del auge se le cubren a usted en una clínica privada o donde sea. El Estado concurre a satisfacer si es necesario un negocio de un privado. Nuestro sistema de pensiones está más pensado para sostener la bolsa de comercio que para darle pensiones a usted. La mayor parte de los chilenos de aquí a unos años no va a llegar a la pensión mínima. Mínima. Por eso el gobierno de Bachelet tuvo que inventar esto de la pensión mínima garantizada. ¿Por qué se inventó eso? Porque se sabía que la mayor parte de los chilenos no van a llegar al mínimo. Un mínimo que no llega ni siquiera a los 100.000 pesos. De eso estamos hablando. De un sistema que está basado en que el Estado concurre a tapar los agujeros que un sistema privado no logra realizar para construir una sociedad digna, decente, justa. Y por tanto, el Estado lo cubre operacionalmente. Porque no se trata solamente de que no sea justo, decente, sino que sencillamente esto no funciona. Esto es caro y es malo. Y ese es el gran tema. Este modelo está demostrando, en su articulación con la sociedad, ser sumamente ineficiente. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginen el desarrollo de Chile en los últimos años. Para imaginarse usted cómo es ese dato, usted no hace otra cosa que mirar al cielo y va a poder entender que ese es el gesto que hace nuestro dato. Nuestro PIB per cápita se eleva radicalmente en los últimos años. Entre el 2005 y ahora ha crecido enormemente. Este país se ha desarrollado mucho. Es una tremenda obra, un tremendo logro. Pero bueno, sabemos que Chile es un país desigual. Entonces tenemos que ver cómo se reparte esto. Hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a mirar los datos de impuestos internos y veamos cuántos contribuyentes nuevos reciben los grupos de mayores ingresos. Por ejemplo, cuántas personas nuevas han llegado desde el 2005, desde el 2005 hasta el día de hoy, cuántas personas nuevas han entrado a ganar más de un millón ochocientos mil pesos. Para ver cuántos se han incorporado en este tremendo desarrollo que tenemos. Si vamos y miramos, vamos a ver que alrededor de 62.000 personas. 62.000 personas. Menos del 1% de los contribuyentes. No es nada. Pues bien, Si eso es dramático, si son pocos los que se están sumando, más dramático es darnos cuenta de lo siguiente. Cuando vamos a mirar todos los tramos de contribuyentes, en realidad todos crecen, porque crece la población económica del país. Todos los activos económicamente han crecido y por tanto hay más contribuyentes. De hecho, los grupos más bajos crecen a tasas del 6% más o menos. Y los contribuyentes más altos crecen a tasas del 3%. O sea, esta riqueza no está en la movilidad social. No ha significado que haya nuevas personas que emerjan desde una posición hacia otra. Y si los hay, son compensados por otros que decaen. Eso es lo que estamos viendo. Este desarrollo no ha sido para todos. La productividad de las medianas empresas, las pequeñas empresas, las microempresas ha bajado en Chile. La productividad de la gran empresa se ha expandido. Eso lo sabemos hace tiempo. La incorporación al desarrollo no ha funcionado. Este modelo no solo no hace bien las cosas en lo social, sino que tampoco logra incorporar a su gran promesa el éxito, el desarrollo. Hay algo que el empresariado debe entender. Este gobierno está en crisis. Transitar entre el 22% y el 30% de aprobación es un desastre. Y este gobierno representa histórica y simbólicamente ya en la actualidad el gobierno de los empresarios. Los chilenos votaron por Sebastián Piñera entendiendo que había una fantasía. La fantasía de que un empresario quizás sí podía tomar el país, convertir este lugar en un lugar de riqueza y prosperidad. La multiplicación. Esa era la palabra clave de Sebastián Piñera. No sabemos si él alguna vez lo entendió a la hora de comunicar. Pero lo que sí sabemos es que eso es lo que cada ciudadano chileno que votó por él entendió. Lo que yo quiero es saber si este tipo es capaz de multiplicar lo que multiplicó para él ahora para todos. Lo que fracasó aquí entonces ha sido el gobierno de los empresarios. El problema de este gobierno fue la articulación entre lo público y lo privado, entre el empresariado y la política. Estuvo ahí, recibió ahí gran parte del problema desde el principio. Desde los famosos conflictos de interés que en rigor no son conflictos de interés sino que son armonía inadecuada de los intereses. Pues bien, este problema tenía que ver con cómo se ordenaba esto. Ha sido tan fuerte la potencia del empresariado que el conflicto que existe hoy día entre el gobierno mismo y una empresa tan grande como Anglo-América. ese conflicto revela el hecho de un empresariado que puede superar incluso al poder político. Esa sensación es abismante para los ciudadanos. Es una sensación de desproligidad, de desritualización, de incapacidad de observar siquiera los grandes poderes porque los grandes poderes se legitiman a través de la política y si la política tiene que defenderse, salir a defenderse de un poder que parece ser más grande es porque incluso ella ha quedado corta frente a todo esto. Los ciudadanos chilenos se revelan no sólo entonces contra un orden establecido sino que se revelan contra muchos de estos actores. Eso es lo que están mirando. Este gobierno que nació como un gobierno de empresarios va a tener que modificarse. Va a tener que buscar un nuevo sentido histórico si es que acaso lo consigue lograr. Este gobierno no sólo va a tener que buscar un nuevo destino sino que una nueva estrategia. Hasta ahora lo que ha hecho es apostar a quien se desangra más rápido. Tiene la tranquilidad de que la consultación se desangra más rápido que él. Y tiene la tranquilidad de que tiene los recursos para no darle ni la sal ni el agua al movimiento social por la educación que surgió este año. Y al negarle todo por definición un movimiento que no puede mostrar logro se va a ir mermando. El gobierno apuesta a que todos se desangren y sólo que él se desangre más lento. Desangrados todos lo que habría es ausencia total de política en Chile. Desangrados todos lo que habría es ausencia total de instituciones en Chile. Desangrados todos lo que habría es ausencia total de legitimidad en Chile. Desangrados todos no habría la posibilidad de gobernar siquiera. Y eso es lo que el gobierno no entiende. Esa estrategia es un error, es una crueldad y además es un absurdo. Esa estrategia es directamente peligrosa. Y esa estrategia va acompañada de algo que este año ha quedado en evidencia. Ha quedado en evidencia que además se desangró la Iglesia con los casos primero Marcial Maciel que era un referente de la Iglesia para Chile aunque no era chileno luego Fernando Caradima una serie de denuncias asociada los suicidios de los sacerdotes vinculados aparentemente a oscuros casos de abuso o al menos a sus denuncias. Pues bien el derrumbe de la Iglesia en Chile significa mucho más que el derrumbe de la Iglesia. Durante muchos años los políticos chilenos desde el año 90 a la fecha corrieron a refugiarse a las sotanas cuando la política exigía que se pusieran pantalones largos había un conflicto social y recurrían a la Iglesia como mediadora incluso para los pingüinos la Iglesia fue mediadora no obstante la Iglesia era uno de los principales prestadores educativos del país era parte interesada a nadie le importó su legitimidad era tan grande que le permitía incluso cometer esa impostura no habiendo Iglesia habiendo caído en crisis los militares con la crisis de Antuco con la crisis de Juan Fernández con lo que pasó en el tsunami y la Armada con lo que pasó con el general Gordon en Carabinero había cuenta de la crisis de las instituciones castrenses y del orden más la Iglesia más la clase política Chile se quedó sin sus tres actores fundamentales en la historia nuestra historia para bien o para mal en muchos casos para mal estaba basada en estos tres actores simultáneamente funcionando para controlar para construir el orden sin Iglesia sin militares sin políticos los ciudadanos tenían que salir a la calle es que era lo más saludable para el país y es aquí donde viene el gran tema para el empresariado si los señores empresarios están convencidos y supongo que lo están que su modelo de sociedad que su modelo económico articulado con la política con las normas sociales con la cultura puede ser exitoso no hay ninguna razón para que considere que los ciudadanos que salieron a la calle que se tomaron el agora que construyeron un espacio público no hay ninguna razón para que piensen que ellos son peligrosos si ellos creen en la armonía de los intereses que ellos tienen con la armonía de los intereses de la sociedad entonces debieran estar aplaudiendo debieran decir pues muy bien que ocurra y saludemos esto si los empresarios en cambio creen que sus intereses son antagónicos con la sociedad lo que ellos deben hacer es temer es asustarse es evitar que esto ocurra es tratar de desangrar los movimientos sociales es tratar de quitarles todo el poder a los ciudadanos es influir a la clase política para que los trate como el gobierno los ha tratado el problema es que si los empresarios chilenos creen que su modelo está en contradicción con la sociedad estarían siendo estrictamente marxistas sería una gran ironía que esta clase empresarial fuera promotora de una visión de lucha de clases sería una de las grandes ironías que nos depararía este 2011 la enade de este año tiene un título provocador dice como siempre en latín vox populi y luego con un signo de interrogación se pregunta vox dei la pregunta es legítima pero goza de un problema debería resultarnos completamente equivocada esa opción si subiéramos una sociedad saludable si fuéramos una sociedad democrática tendríamos clarísimo que la voz del pueblo si es la voz de Dios o en rigor que no hay otro Dios en política que el pueblo y por tanto que si despertó algo en el Chile de este año eso que despertó eso que se tomó las calles eso que fueron los ciudadanos nuevos que emergieron esos ciudadanos entonces si son la voz de algo que es muy parecido a Dios y eso por tanto es lo que debiéramos decir desde esta tribuna tan importante como es la enade la enade debiera asumir que la voz del pueblo es la voz de Dios no me importa si me dicen que voy a hacer futurología pero creo que es indispensable al día de hoy asumir algunos desafíos ¿cómo va a ser el futuro? preguntémonos eso ¿qué va a pasar? hay algo que ya es claro la idea de gratuidad en la educación que llegó para quedarse el que menos el año 2013 cuando hayan elecciones el candidato que menos va a ofrecer va a ser la educación gratuita los otros van a ofrecer muchas más cosas pero no nos descuidemos porque aquí hay un tema de fondo este gobierno lo más probable es que también va a ofrecer en poco tiempo la educación gratuita pero la va a ofrecer siguiendo este modelo que ha resultado tan ineficiente va a ser como el auge donde no importa el proveedor si es privado o público lo que importa es que el Estado pone la plata nos van a decir que es gratis pero a través del Estado vamos a tener que concurrir a pagar a instituciones privadas eso es lo que va a ocurrir para eso hay que desprestigiar las instituciones públicas y ya comenzaron a hacerlo hemos visto en los diarios hemos visto en la prensa que se habla de que en el 2012 las universidades públicas van a ser un desastre que la mayor parte de los estudiantes se quiere ir a las universidades privadas que los colegios municipales están bajando su matrícula de un modo radical todavía no hay ni siquiera posibilidad de matricularse y ya estamos diciendo aquello la tesis de desangrar al enemigo es la tesis que se instala pero ¿saben qué? aquí hay algo que ya pasó si uno mira desde la primera demanda del movimiento estudiantil a la última ve una trayectoria nítida clarísima las primeras demandas fueron porque este gobierno es ineficiente este gobierno entregó las becas de almuerzo a los estudiantes en Chile con dos meses de retraso nadie puede además comerse todo lo que le debían antes así que fue un tremendo problema entregó la tarjeta nacional estudiantil con dos meses de retraso a muchos de los estudiantes y ahí partieron las demandas partieron con esos temas muy acotados después se transitó a la calidad después se transitó al fin del lucro después se transitó a la gratuidad miren la línea cálida fin al lucro cuestionamiento de la relación con un otro privado luego gratuidad que lo público se haga cargo de esto ¿hacia dónde se dirige esas aguas que corren torrentosas? es muy evidente se dirigen a un cuestionamiento radical de la articulación entre lo público y lo privado en Chile eso es lo que va a ocurrir de ahora en adelante y nos va a acompañar por varios años va a ser el gran debate va a ser la posibilidad de construir un nuevo Chile que va a existir va a ser nuevo no sabemos cómo pero va a ser ahí la fuente fundamental de debate es cierto que eso estaba en la puerta del horno y algunos pensaron que se había quemado con el accidente de Juan Fernández que nos distrajo nos llevó a otro tema una tragedia nacional nos generó tener que alejarnos de todo esto pero Juan Fernández no es más que otra manifestación más de lo mismo Juan Fernández es un accidente donde que ocurre con un avión de las fuerzas armadas donde después muere un trabajador en plena operación detrás del ministro de defensa en una increíble impactante incapacidad de operar es un accidente que muestra la pérfida relación entre lo público y lo privado para ir a hacer obras caritativas que pueden tener las mejores intenciones pero que no van a solucionar un problema estructural y se montan operaciones peligrosas para quienes van a ir esta caridad que es una prótesis de la justicia eso es lo que ocurrió ahí y ese accidente interrumpió este flujo energético que se dirigía a un cuestionamiento radical de este orden entre lo público y lo privado pero ¿saben qué? el agua ya había entrado ese bote y esto se estaba realmente naufragando hacía mucho rato y por tanto ¿esto qué va a ocurrir? que silenciosamente sigilosamente un día nos vamos a levantar y el cuestionamiento a lo público y lo privado a esa forma de articulación a qué elemento va a tener más peso va a estar hecho esto llegó para quedarse si hay algo de lo cual uno puede estar seguro es aquello y ese quedarse supone una invitación a todos los chilenos como ciudadanos a poder discutir sobre acaso sobre si acaso somos o no somos parte de este proceso democrático que se está iniciando desde la sociedad fuera del palacio lo mejor lo más saludable es que esto sí llegue alguna vez al palacio para que la política y lo social se encuentren pero es el momento de escuchar a la sociedad la sociedad la sociedad la sociedad Gracias por ver el video.